Una embarcación que transportaba cocaína fue detenida a 45 millas náuticas del Cabo Matapalo, en Golfito, en una acción del personal del Servicio Nacional de Guardacostas, mediante el Grupo de Operaciones Policiales Especiales y en conjunto también con el Organismo de Investigación Judicial. El trabajo comenzó tras una alerta sobre una nave sospechosa en aguas del Pacífico Sur. Tras la intervención de los guardacostas, constataron que a bordo se encontraba un cargamento de aparente cocaína, además de tres tripulantes, dos de ellos colombianos y otro ecuatoriano. Los detenidos, junto con su embarcación y el cargamento, finalmente fueron llevados hasta la estación de guardacostas de Golfito, donde personal de la Benemérita Cruz Roja realizaron una valoración tanto del oficial de guardacostas como del presunto narcotraficante, tras lo cual ambos fueron declarados en perfecto estado de salud. Bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Golfito, los tres sospechosos, la carga ilícita, que podría superar la media tonelada aproximadamente de droga, así como la embarcación, quedaron a la orden de los agentes del OIJ, a fin de que estos determinaran el tipo de droga y su peso, además de llevar a cabo todas las demás diligencias pertinentes.